y bueno vamos a hacer un análisis de un biggar que es challenger y pues nada nos lo pide un suscriptor y pues vamos a hacerlo estamos en mi segundo canal donde subo pues eso partida de plot players y demás vamos a mirar el tema de las runas, mejora glacial para ralentizar vale si va con estas runas es porque se va a hacer la build de objetos en plan para ralentizar luego lo del tema de las botas ligeramente gratis pues eso para tener las botas ligeras las botas las normales en plan de manera gratuita y así correr 10% más adicional creo que era luego las galletitas por el tema del mana y la vida y para tener luego un poco más de mana esto para el cd esto para curarte cuando dañas un camper enemigo y esto ves por eso me va con mejora glacial esta runa junto con esta esta creo que reducía los cooldown de los objetos si no me equivoco por eso mismo va a ir con la build esta de sombras gemelas y todas esas mierdas o sea se para ralentizar cosa que no le viene nada mal a veigar y luego pues en la chiquitita se reducción de enfriamiento ap y resistencia mágica porque se va a enfrentar contra una ap que en este caso es hacer y luego en el de tobe sin que es que bueno quieras que no hace daño ap también así que nada vamos a ver la partida no sé si el sonido está muy alto no yo creo que está bien no pues nada ya sabéis que en la cueva de veigar si la quitas un minion con la cueva de veigar consigue esas acumulaciones vale los tienes que la agitar puedes matar a dos a la vez si eres un campeón también te vale como una acumulación así que no siempre tiene que ser a los minions pero vamos se suele la agitar con veigar con las cus a poder ser pero si por ejemplo ha tirado la cupe y lo piso para dar al minion y a la vez a zir se parece un poco como la cu de bardo por así decirlo si no les tomen claro la putea es que darle básicos a un azir es complicado porque azir a distancia tiene muchísimo daño como te meto a un puto de esos un guardián de esos de los huevos te dan dos tres básicos y estás jodido pues eso conmigo lo que tienes que hacer es farmear en el early ni más ni menos vale intentar farmear con la cueva poder ser dominion a la vez si no puedes farmeas uno y ya está no pasa nada ves aquí por ejemplo a todo esto va con flash y teleport vale así que hombre siendo un azir si fuera un stun si fuera un contra algún cap personaje que stun eo similar pues a lo mejor iba con limpiar pero siendo un azir aquí lo que ha hecho ha sido debilitar a los dos minions porque el primero iba a tanquear y entonces tira la cu para agitar a los dos y consigue así esto de aquí vale la mierda de estas ahora lleva a cuatro acumulaciones tú vas acumulando y vas consiguiendo más daño vale más ap por así decirlo con el tema de la cuba y demás luego metes unas hostias que flipas eso es la w que mete oro del cielo y al rato pues eso hace daño en área se suele combinar con el tema de la e con el tema del stone ves ahí por ejemplo tiro a la cupa para farmearse a dos minions a la vez deberías analizar partidas de partidas de hierros también dice caroline podría estar interesante si verdad si me dais vuestro nick a lo mejor analiza alguna no fuera de coñas podríamos hacerlo pero bueno ahora estamos con el de veigar pues o con veigar en línea sinceramente a ver por suerte este veigar no es malo pero tampoco puede pokear mucho aún así al menos con básicos ni de coña así que en todo caso le puede pokear con las cus lo bueno es que si le da la q como os dije pues consigue una carga de la cua así lleva ya 14 cargas no está mal tiene la e veigar tiene el tema del stone le podría stunear ahora pero es ahí está podemos sí uuuh que putada que putada vale ahí pues eso lo panteo le ha stuneado pero tiene por lo que veo tiene el cleanse este el limpiar el azir y se ha quitado el stone en 0, es normal que vaya con el limpiar por la puta e de veigar le jode bastante a azir vale veigar empezó con poción de corrupción para mantenerse en línea evidentemente llevan el mismo oro vale vale ha tirado tp vale va hay pelea en mira así que si un buen tp mmm al final no matan a nadie me da miedo pero bueno no pasa nada porque quieras que no sigues farmando y ya está mmm no por usar un tp tienes que matar a alguien vale voy a intentar tirar la q y la agitar a los dos ahí está 63 de euro más cargas tiene 23 cargas de la pasiva como os dije se consiguen con las cus y ahora a cir pues se acabaría la base vale hostia puta que buca que te van a hacer niño yo de haber sido veigar habría intentado matar a cir ahí justo ahí con el tema de la ah no tenía tan cd vale vale ya sea yo digo porque no le ha tirado la w no la tenía en cd que putada tía si no mataba a cir ahí te han hecho un buca que que flipas tío bueno al final pues al gilipollas de acir por tal de quedarse la kill se podría ver conforman con el assist pero quería la kill y ha terminado muriendo sinceramente si ya estaba muertísimo veigar yo no sé por qué coño ahora estamos viendo los de bot pero bueno nos interesa veigar así que vamos a adelantar pensad que gasto el tp vale cuando gastéis el tp intentad no morir porque quieras que no es un poco mal gasto a ver aquí porque le han venido el de todo ver jungla y su puta madre pero siempre que tiráis el tp tirarlo con cabeza vale intentad no malgastarlo porque luego tiene muchísimo cd cuatro minutos y pico es que es un go vale la e de veigar es eso hace stun en área pero claro si toca las paredes y no las tocas te puedes quedar dentro dando vueltas mientras no toque la pared no te stunea pero qué pasa que te obliga a quedarte dentro si o si así que se puede llegar a aprovechar también en una buena teamfade una buena e de veigar puedes stunear a varios puede hacer bastante lo bueno que tiene acir es que aunque esté dentro si está dentro del stun puede lanzar a sus sombras bueno sus sombras sus putos clones esto de mierda los puede poner fuera y te puede seguir dando hostias así que no lo ha hecho así que no le va a salir worth segurísimo pues hagas un flash para nada y no creo que muera si puede morir a lo mejor se mata tiene la ulti eh veigar lo más seguro es que le esté bajando la vida a trandel para tirarle la ulti yo creo justo ya sé la ulti de veigar es eso cuanto menos te mete una hostia que flipas y cuanto menos vida tienes pues menos daño hace digamos que es para rematar y ahí como habéis visto justo antes de morir pues toma hostia la verdad es que veigar es bastante buena en champ en cuanto a ítems ha pillado capítulo perdido vale evidentemente es el primer ítem además se va a hacer lo más seguro os lo dije antes por las runas se iba a hacer la build de mejorar glacial la de como se llamaba y no me había ocurrido el ítem el de hielo coño no me acuerdo ahora el ítem bueno ahora se lo pilla pues ese ha hecho capítulo perdido aún así de primeras te lo tienes que hacer sí o sí por el tema del mana y eso nada más de que de api vale más la q a tiro ahí ahí no la ha agitado bien la q a la q y luego se ha pillado también el anillo vale digamos que si no mueres mucho y asiste eso y te quedas kills pues terminas haciendo un mazo de daño el sello oscuro se llama eso el anillo y como siempre os digo piensa un ping vale no solo los support se pillan los ping se tiene que pillar a ping todo el puto mundo vale han puesto el guarda ahí uh bukakecito en top esta panteón y nasus pero esta ganas es un 2 contra 2 vale ahora un 2 contra 1 se intentará quedar la asiste o la kill incluso oye pues se ha hecho una doble tío el puto pante al final si se hizo la doble puto pante lo ah la doble que diga grande se hizo una doble pero vale es que por un momento he dicho esperate si murió pante como coño vas a adelantar nada de vez en cuando estaba bien en hacer ram y mas cuando el de mid no estaba pero evidentemente intenta antes de hacerlo puse a la linea pues si no perdí minions uh va full venga mira la w creas que no la es que mola un huevo tío la w ahí el meteoro ese quita bastante wow quita muchísimo el puto vigar tío quita muchísimo el cabrón bueno si te lo ha la ulti no lo ha matado pero bueno lo dejó muy débil así que lol ha hecho flashe el trándel eh no se yo se flashe tío buah encima le va panteón ahora buena ulti de panteón ahí eh ha estado muy rapido panteón y pues eso tiene ya 99 cargas es que luego es un puto canteo eso se te va de las putas manos encima tiene el doble buffo ahora tiene el blue y el red así que en estos momentos pues eso intentas tirar todas las placas de la torre que puedas para ganar oro y ya paso a agitar algún minion con la Q malaba que hoy se ha pillado a veces el item este es que no me acuerdo como se llamaba tío el de hielo coño me viene cinturón hex no tío ese no es este ráfaga no se que pollas lo de los proyectiles estos no se si es proyectiles hex o algo así no se en latinoamerica se llama otra forma aún así en y west de una forma y en latinoamerica de otra así que pero bueno esa pilla las botas de movilidad como veis ahora corre un huevo el cabrón parece que no bueno las de movilidad que eran las de nivel 3 las de velocidad más la movilidad son las amarillas estas te dan menos velocidad que las de movilidad pero incluso dentro de combate corres lo mismo en cambio la de movilidad corres mucho pero dentro de combate corres poco así que eso renta con algunos campeones sobre todo con los supports que se muevan mucho como pike por ejemplo vale le van a dejar el blue evidentemente eso sí que es un equipo que últimamente yo siempre que voy mid del jungla nunca dejan los blues se los tienes que pedir y ahí ya te los dejas si no hace como oídos sordos hace como que no se da cuenta y te lo llevas y se lo queda el glp hex es el coño el glp hostia es que no me acordaba puto nombre tío muchas veces el stun de de este de veigar mucha gente intenta darlo si o si justo en el en el aro para que estune no hace falta vale con el simple hecho más o menos de meterle dentro del aro quieras que no haces que se quede dentro de ese aro le puedes ir pokeando y jodiendo un poco ahora si le ha ido está mortisimo el puto blip tío no se que coño hacia ahí no puede ser hijo de puta lo que miente el veigar tío también es que le saca 4 niveles eh ahora al blip madre el asus tu como corre no que cagada acaba de tener ahí a zir si lo habéis visto el curar el el limpiar lo ha usado mal lo que quería hacer a zir era comérsela el circulito de veigar y a la hora de estunearse quitárselo quitarse el stun y capar y si os dais cuenta va a usar ahora el limpiar antes de ser estuneado justo lo use y justo se estunea es una antes de haber llegado a la pared de veigar ha usado el curar el limpiar y justo se ha dado con la pared es una de edad con la pared y luego usas el limpiar para quitarte el stun ahí lo ha hecho bastante mal se habrá puesto nervios o algo el acil lleva 9 cargas de sello oscuro 133 uu jajaja jajaja jaja jajaja 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 jaja jajaja Tiene TP. Lo ha tirado, ¿no? Sí, lo tiró detrás para intentar pillar a CIR, si me lo supuse. Está viendo el minimap ahí cuando lo estará tirando, sí. No sé si al final lo pilla. Es que un CIR tiene muchísima movilidad, tío. Ahí he visto una especie de doble flash. Vale, lo bueno del muro es eso, que, vale, hay veces que si tú lo pones, no estuneas y no lo tocan. Pero ¿qué pasa? Que haces que ellos tampoco pasen. Ahí, por ejemplo, como en un carril pones el puto stun y es que o se comen tu stun o no pasan. Por eso Trendel se ha quedado ahí moviéndose en... como es un normalito. Buah, ya está. ¿Habéis visto eso, no? A ver, ¿la ulti de esta skin debe llegar? Y la verdad es que no se ha visto bien, tío. A ver, sí. Creo que son una especie de peluche gigante. Es como cuando tiras la W, sale el peluche ahí enfadado. Eso sí, cae. Como de culo. Tiene 153 cargas. Ahora tiene muchísimo daño, va a llegar. Sí, sí, sí. 6,3k de oro a 4k. Le saca muchísimo. Y se ha hecho el Códice Diabólico también. Que es este, el tercer ítem. Este de aquí. Eso es porque se va a hacer sombras gemelas, lo más seguro. Más con la build que tiene de... 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 Mejorar glacial. Que por cierto, la aconsejo. Está bastante divertida con Veigar. Eso sí, tenéis que saber jugar muy bien con Veigar, si no, ¿no? El puto vaquio, tío. Me lo va a hacer. Puta skin. La verdad es que yo con Veigar, porque tengo la skin de la... ¿Cómo se llama? La más guay de todas, tío. No, es para gustos colores, pero vamos, es la más guay. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, la cara esta, la de 1800 y pico. No sé si es la de Battle Wars o una de esas. La de Arcade, creo que es. No sé cómo se llama ahora, pero... Bueno, ahí pues eso. Con Veigar los aconsejo muchas veces guardarosla ahí y usarla cuando un campeón vuestro estunee al campeón enemigo. Porque si el... Hostia. Fua. Le ha metido bajo torre. Ahí lo ha hecho bien, Veigar, porque aún así ha intentado matar a Trandel. Pero a Trandel lo ha hecho bien. Se ha dicho, ¿no? Que este me revienta en 0,5. Esa ha sido la putada, ¿vale? Que... A ver, hay un truco de un Veigar, ¿vale? Que es tirarla, ¿eh? Ya sabéis que es un círculo, ¿vale? Si es justo la pared pues la estunea, si no, no. Si alguien, si un compañero tuyo estunea a alguien, como Panteón, le tira lo W a alguien y le estunea. Ahí aprovecha lo mejor y tira el circulito justo encima del enemigo. Para que se coma la pared de sí o sí. Como está estuneado, así no la fallas. Veos como ahora, por ejemplo, no sé si os he dado cuenta. Ahora, Panteón ha estuneado y ha utilizado el stun para estunear con el circulito. No, para no fallarlo. No, 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 no. Y nada, y para farmear eso, si quieres es pusear. Si quieres farmear, intenta agitar con la Q, puede ser. Pero si quieres, puse a la línea, tira la W, hace daño en área, así que. La verdad es que Veigar es muy divertido de jugar. Me pasa como con Ani. Es un campeón en mid que no es difícil de usar y farmea muy bien. No tiene ningún problema. También pokea. Y es bueno contra los banquillos, gracias a la E. Que no tiene movilidad campeón, pero gracias a la E, quieras que no. Y más con la build esta de ralentización, jode muchísimo. Pues nada, lo que está haciendo ahora es eso. Han tirado mid, pues ahora a tirar top. Ya que tiene la oportunidad perfecta. En cuanto a tema de Drakes, llevan ellos uno. El de viento. Ya sabéis que los objetivos son muy importantes. Y el dragón que está es en la montaña, ¿no? No sé. Vale, bueno, stun se ha comido ahí todo. Vale, ahí buena. Es que un Shinge, tío. Divear un Shinge des peligrosa. La B, está ahí lo que aguanta el cabrón. Ha sido por el último Veigar que la bajo media vida porque es Veigar y Veigar es Veigar, pero... Ah, por cierto, ahí tenéis sombras gemelas, ¿ves? Está clarísimo que se iba a hacer la build esta. Se pilla, te pillas este y luego ya sombras gemelas. Le llegan a pillar el Blitz y habría sido gracioso. Pues nada, han tirado el Heraldo y aprovechado. Al menos, si el Heraldo es capaz de darle un cabezazo a una torre, es worth, ¿vale? Uh, se hicieron el Drake ellos. Ah, no era el de montaña, era el Infernal, en serio. Hostia, pues desde aquí en el minimapa aparecía el de montaña, ¿eh? Fallo mío. Pues nada, se va a hacer el Blue. Ya sabéis, si sois mini, intentad arquearos todos los Blues. A no ser que vayáis muy, muy mal en la partida. Que entonces a lo mejor le renta más que se lo lleve en jungla, quizá. Aunque rara vez. Vale, eso que los fantasmitos que ha tirado son sombras gemelas, ¿vale? El ítem este que os dije. Y como tiene lo de la mejora glacial y su puta madre, pues renta bastante más. Por eso mismo también da muchos básicos, ¿vale? Porque con la runa de mejora glacial, los básicos funcionan también. Por eso mismo. Es que veis como jode el puto stun de Veigar, ¿no? Es que tiras la jaula y si están dentro, claro, como no pueden salir, si intentan salir y se comen stun, toma, stun. ¿Ves? Por eso mismo se utiliza, por eso el CC es tan importante con Veigar. Contra adjetivos de ralentizados. Tranelora está ralentizado, justo ahora. Y aprovecha la E y no la falla ni de coña. Fuuu, la puta de la E es que le han hecho un sandwichito macho hostia. Pero bueno, está bien. Vale, a Bendy... Ah, no, el Seggioscuro lo sigue teniendo. Tiene 6 cargas. Seggioscuro se ha pillado 2 balas innecesariamente grandes. Este va lo que va, ¿eh? Va a hacer daño. No sé si se hará sobre el rabadón para tener muchísimos más AP. Tiene TP. Tiene el teleport, así que... Pero se lo va a guardar, evidentemente. Tal y como están las líneas ahora, están las 3 pusheadas por su parte al enemigo, así que no le conviene. Se da un desperdicio de teleport. Uh, ¿qué es esta unidad blizz ahí? Este blizz ya está jugando bastante a Veigar. Vale, muchas veces lo que se hace es eso, ¿vale? Tiras la W para debilitar a los minions y dejarlos a poco de vida y luego la Q. Para agitarlos y ya, pues conseguir las cargas de la pasiva. De 145 lleva. Ah, no, de 143. Es un huevo, ¿eh? Nivel 13 está bastante bien. Bueno, como veis, se ha maximizado la Q y ahí la E, ¿vale? Y evidentemente siempre hay que pueda la ulti. Al nivel 6, al nivel 11, al nivel 16. Y veis a pillados sombreros mortales de rabadón, con el que te da muchísimo AP y encima más AP aún. Con el tema pasiva, así que es puro AP. Una ulti de Veigar ahora sí que tiene que quitar que flipas, ¿eh? Es muy cómodo de usar. Es lo que os decía, es bastante comodillo usar Veigar. No es complicado el campeón. La E está bastante bien, está muy rota. Incluso si tenéis miedo de jugarlo en mi 2 o consejo, lo podéis jugar como support. Está bastante bien. ¿Cómo mola la ulti de Veigar, tío? Con la skin. En serio. Mirad, es un peluche gigante. Sale a mala hostia. Nada, aquí con Veigar lo que tenéis que hacer es eso. Mantenéis detrás, ¿vale? Siempre y cuando no es del campeón, perfecto. Mantenéis detrás de ellas, vais tirando meteoros de la W, Qs, por ahí perdidas. Y buena sesi, ya está. ¿Veis ahí, por ejemplo? Es lo que pasa con no haberse quedado proclado. Es un Azir. Es que Azir en un momento se te mete, como habéis visto ahí. Toma. Buena esa de Azir, pero no le va a salir a Worth. Nada malo, eh. El Blitzkran, ¿eh? O al menos a Veigar, macho, le dio un puto asco. Le he pillado el puto rato. Les ha salido Worth, la verdad. Les ha salido bastante Worth. Han muerto todos. De ellos solo dos, así que bastante Worth. Se ha hecho la vara amarilla esta. Toma. Toma ulti de Sen en toda la boca, niño. Quiero ver eso. ¿Cómo suena? Qué zorra, qué asco de Beechamp. Y ahora la he estado usando de support. En plan, a Sena, últimamente la estoy usando bastante más. Está muy rota, la jodida. Ha tirado TP. Sí, ha tirado TP a mid. Ah, porque el dragón está up. Porque está el varón up y el dragón up. Así que cuanto antes estén por esa zona mejor. Y cuanto antes puse la línea mejor. Imagino que ahora, no sé si intentará pulsar un poquito mid. O estar atento de... Del tema del varón, evidentemente. Es que lo que le jode es el puto Blitz. ¿Habéis visto lo que le ha metido? Y eso que es Blitz, eh. Lo que le ha metido. Toma ulti, toma por culo. Ah, que no le ha tirado la ulti. Creí que yo sabía ser la ulti. No, no, la ha matado con una Q. De puta madre. Vale, es que es que aparte de un Shinged, tío, es jodida. Nah, y no podía hacer nada, venga. La puta que es que se han hecho el varón aún así. Esa sí la habrán putada. No sé cómo acabará esto, pero... A ver, se matan a Trande y el Wurthid. Así pierde uno el varón. Vale, se ha perdido el varón y creo que Azir también... No, se le escapó porque Azir es Azir. Y Shinged, como aguanta un huevo el cabrón... Vale, pues al final ha salido Wurth. Coño, esa ulti de pante, tú no me la esperaba. Hostia, que buena. Toma ulti de pante en toda la boca. Hasta luego, Azir. Pues si matan a Senna ya... No sé qué varón ninguno, ¿no? O porque Blitz murió, creo. Ay, que al final la han pillado. Bueno, la Senna... Qué agresividad, ¿eh? En vez de escapar, que tenía varón... Ahí lo que tenía que haber hecho Senna era escapar directamente. Tenía el varón. Ahí la cagó. Es más, ves, la están pingueando ahora. En plan de qué cuño haces. En el minimapa normal, tío. Es que no sé qué ha hecho ahí. Siento lo único que tiene el varón. Vaquea y aprovecha ese varón. Pues nada. Ahí el varón de ahora y tal. Al menos, a ver si lo he hecho no les viene mal. Pero vamos. El buffo no lo han aprovechado una mierda. Pero eso muchas veces es que... Es importante hacerse los varones y demás. Pero claro, intenta aprovechar también el tema del buffo. No solo por el oro o la experiencia que te da. Esto es lo que me mola de Veigar. Cuando ya tienes muchas cargas y con la Q revientas bichos así... Tú vas por la jungla correteando y sobre todo con los picuchillos me he pasado. Yo voy correteando y tiro una Q, pum, mato a dos picuchillos, luego otra Q y así. A ver que sí que es robar jungla, pero... Más de una vez se hace. Sobre todo cuando se hace mid y tal. Hay veces que tiras de los picuchillos. Buah, qué pena. Espérate que Trundle vuelve. Espera, 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 espera. Se la hace yo creo. Puto Trundle. O tienen ahí un guard o no sé. ¿Ves? Por eso mismo os dije. Es la build que lleva... Que lleva Veigar. Para empezar, ralentiza ya solo con básicos y demás. Ralentiza, ¿vale? Pero aún así le ha tirado el GLP. Luego los hombres gemelas. Un básico para ralentizarle más. Luego la última una Q. Olvídate. Hasta luego. Adiós, Danandil. Fue un placer. Ves, el lobo 9 de Veigar. Es súper fácil robar jungla. En plan al enemigo. Entre la W y la Q. Como tiene muy poco CD la Q. No sé cuántos segundos son. A ver. Hombre, la tiene nivel 5 evidentemente. Son 3 segundos de CD. Es poquísimo. Además, pensad que la runa chiquitita tiene la de enfriamiento. Así que perfecto. Pues eso. Voy a pusear con la W, con la hands Q. Y ya está. A pusear más que nada. Porque Mid está medianamente puseado. Tienen que tirar torres. Han tirado la tier 2 de top. Pues si hace la segunda torre de top. La de Mid. Pues ahora queda la de top. Objetivo, chicos. Ir puseando líneas. Uh, buena stun esa. El que sí que jode es el puto Blitz, tío. Me da amazador de asco eso de Blitz. Me pasa mucho. Cuando stuneas a Blitz y aún así el brazo sale. Le stuneas y aún así sale el puto brazo. Es como, joder, macho. Más de una vez me ha pasado. Uy, ese single va full. Es que es la ulti. Mirad la ulti del puto Villegar. ¿La has visto? Está por culo. ¿Veis lo que os dije? Vale, con Vibra pensad que quita mucho, pero no aguanta una mierda. Tienes que jugar muy defensivo. Lo quedáis atrás. Veis tirando Q, W, stuns y esas vainas. Y aprovecháis los objetos que os habéis pillado de ralentizado. Lo está haciendo bastante bien a Ciel también. Parece que no, pero no lo está haciendo mal. Además con Blitz tiene buen combo. Va, Kalista. Kalista, que diga. Kaisa. Ahí te haces la cuadra. Bueno. Qué pena. Habría quedado bien. Vamos a adelantar. Vamos, Vibra. Va hacia mí. Pues nada, seguid farmeando. Sin más. El drama sale en breve. Ya sabéis, chicos. Objetivos primordiales. Vale, se ha pillado Báculo el bastón del vacío. Este de aquí, ¿vale? El tercer ítem que tiene aquí puesto. ¿Por qué? Porque su equipo es tanque. Cuando tú vayas con una P mid y tal. Y haya mucho tanque en el otro equipo. Se suele pillar ese ítem. Porque te da un 40% de penetración mágica. Y contra tanques va muy bien. Por eso mismo se ha pillado ese ítem. Porque su equipo entre Singed, Blitz y Trundle. Le están jugando bastante. Pues si te das cuenta. Quita mucho a Singed y tal. Pero aguantan un huevo. Buah, con la última ha matado. Yo creí que mataba con la última Senna. Fíjate. Tiene el ángel de la guarda. Senna. Lo bueno de Vegard es eso. Que qué es. Digamos que le puede hacer counter al ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque matas el objetivo. Le esperas. Y cuando vaya a resucitar. Tiras la W. Eso es claro. Si sabes cuánto tarda ese juego. Ya con Vegard un poco. Y sabes más o menos cuánto tarda en caer la W. Y eso que es fácil. De saber. Pero vamos. A las pocas partidas que te echáis con él y tal. Ya más o menos. Lo pillas. Lo bueno de Juegos en Sombra Gemelas. Es eso. Que tú lo tiras. Y como es aleatorio. Va hacia dos campeones enemigos cercanos. Aunque no les estés viendo. Cuando te estás haciendo objetivos. Viene siempre muy bien. Lo está haciendo bastante bien. Venga la verdad. Hasta luego. Creo que esto es un GG ya. Lo que os dije. Os quedéis detrás. Vais ralentizando con los objetos. Con la runa que tienes. Y ya está. Hay poco más. Madre. Ese brazo de Blitz. Más largo que mi. No, no. Pero fuera de coñas. Es que de ahí. Joder macho. Puta cáncer. Pues nada. Aquí se termina la partida chicos. Ya os dije. Este vídeo es mi segundo canal. ¿Vale? ¿Se la hará? Hostia mira. Madre tú. Se ha hecho la kill. Ay hija de wey. Que hijo de puta tío. Se ha hecho la kill justo al. En el propio nexo. Hombre. A ver. Senna no aguanta. Pero joder. Es el. Debajo del puto nexo. Pues nada chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya rentado. No sé que suscriptor me pidió. Esta. Esta análisis. Pero bueno. Espero que te haya rentado. Así que nada chicos. Un placer. Y chao. Chao.